Renil y Tier Producciones presentan La mejor producción de rodeo en México de los últimos tiempos Circuito de Rodeo Tomstool, Dulce Lomiedo Expoferia Industrial, Ciudad Zagón 2024 Este viernes 18 de octubre con los reyes de la quebradita PANDAMASH Una historia sin fin, sin punto final PANDAMASH de Pepe Guardado PANDAMASH de Pepe Guardado Pobre leña de Pirú En el ruedo la adrenalina, la pasión y el poder de jinetes De cinco países en competencia te pondrán a azotar Las emociones estarán al máximo Circuito de Rodeo Tomstool, Dulce Lomiedo POR SER UN MIEDO Venta de boleto 100, incluye juegos mecánicos gratis Cómpralo sin la taquilla de la feria Este viernes 18 de octubre PANDAMASH Aciércate más a mí Y dame un beso de amor Circuito de Rodeo Tomstool Expoferia Industrial, Ciudad Zagón 2024 ¡Atremente a vivir la experiencia!